Hola, hola, buenas tardes, pues ya estamos aquí en las calientitas del espectáculo como cada sábado y antes de iniciar pues les quiero dar muchísimas gracias por apoyar este canal muchas gracias, hemos subido bastante de suscriptores, pero sigan recomendándola sigan dando su like, siganse suscribiendo, dejen ahí sus mensajes son muy importantes para retroalimentar el canal, que es mi canal, este si es mío, que no trabajo y pues queremos que crezca rápido, rápido, rápido y eso es solo con su apoyo échense los vídeos completitos, no son tan largos y además de las calientitas pues recuerden que también ya tenemos más cosas, estamos subiendo más vídeos por ejemplo, está el programa de Armando el Drama, si a usted le gusta todo el mundo de las telenovelas de ahora, de antes, recuerdos, anécdotas, pues ahí está Armando el Drama porque pues es por y para ustedes, ya vendrán, ya vendrán más cosas ya mero los en vivos que me los han estado pidiendo, pero les prometo que hay que arreglar tiempos hay que ajustar tiempos, miren, ahorita pues ya no estoy en muchos lados que estaba yo porque me quiero concentrar aquí, no es porque haya tenido pleitos, no es por cualquier canina y de intriga o algo, simplemente me quiero concentrar en esto que si es mío en esto que si tomo las decisiones, no, por ejemplo, ya no me van a ver muy seguido en Malicia, pero bueno, sigo estando en el mundo con David, sigo estando en con mi querido Sergio Elbarrabás, que miren, vayan a apoyar ahí los jueves, si les gusta no sé de las películas las series, las analizamos, no, de una forma de un crítico experto, simplemente de unas personas que ven las películas, las series, vayan ahí, apoyen esta comunidad bochinchosa que se les agradece mucho, estoy con Jonathan Gomuri, al cual también le agradezco el apoyo para este canal y ya vendrán ellos de invitados y en algunos lados ya no me verán, ya no estoy, ya no, pero pues es para impulsar este canal este canal hoy día es mi prioridad, quiero llegar a las más de mil suscripciones quiero llegar rápido también a las más de cuatro mil horas de producción por eso, aviéntense los vídeos completitos que tenemos bueno, espero que les guste, si no les gusta, pues ahí déjenlos correr, no, muchas gracias también tengo mi cuenta de Paypal, no, por si ustedes quieren apoyar porque actualmente no se monetiza, ahora sí que si como trabajara, ganara miren, estuviera viviendo allá en las lomas de Chapultepec, pero no es así dado estos avisos parroquiales, pues iniciamos con las calientitas del espectáculo que hoy sí van a estar, que arden, arden como cada semana y hablando de, pues tenemos el vídeo más visto aquí, que fue las primeras calientitas que fueron hace dos semanas, este es el tercer programa, el tercer episodio de estas calientitas, y se acuerdan que hablábamos en ese entonces de los cambios de venga la alegría fin de semana, de venga la agonía ay tú, pues recuerdan que yo les dije que Marcela Logo la verdad es que, miren, los espectáculos necesitan sí veracidad en la información, sí que todo lo que se esté diciendo sea verdad, pero dentro de esa veracidad también se necesita meterle un picantito, meterle cosas miren, hay gente que a mí no les gusta mi estilo hay una cuentucha ahí de Twitter que me llama Reporfán pero al final de cuentas hay que buscar un estilo y Marcela Logo pues tenía este estilo muy, pues más que estilo, era una lectora ella da las, los espectáculos los da en ADN 40, bueno creo que ya no se llama ADN 40 allá en un canal de noticias que tiene Azteca y pues no, no estaba con el formato de venga la alegría fin de semana aquí hicimos una crítica con fundamento y pues resulta que fue la primera la primera que le dieron chicharrón la primera que le dieron las gracias fue a Marcelita Logo esa es la primera que salió de este nuevo concepto de venga la agonía fin de semana y su lugar es ocupado por Carlos Quirarte Carlos Quirarte que fíjense que él sale de cuando Televisión Azteca hace algunos años hizo como a los conductores de provincia bueno, está mal dicho provincia a los conductores que no estaban aquí en la capital en ciudades, en muchas ciudades de la República Mexicana pues ahí hizo TV Azteca cerca de ti e invitaba a estos conductores y ahí llega Carlos Quirarte y pues su trabajo luego, luego gusta y brinca al venga la alegría pero de entre semana donde duró muchos, muchos, muchos años y después a la llegada de Alberto Ciurana cuando trae a su equipo y es Alberto Ciurana el que se le ocurre traer a Flor Rubio pues Flor Rubio le da las gracias de alguna manera ella mira, yo sé que van a decir que no pero Flor Rubio es la que impulsa la salida de Carlos Quirarte porque Carlos Quirarte era el jefe de información de los espectáculos en Venga la Alegría y Flor Rubio pues entra, trae su gente trae a sus reporteros Gabriel Cuevas, Chabel y Huerta después se integra como jefe de información Carlos Enrique Chávez que él trabajó muchos, muchos años en Televisa de espectáculos y de alguna manera ellos hacen que pum, le den una patada porque a veces así pasa cuando no es tu canal cuando te dan una patada entonces cuando no es tu empresa yo por eso les digo que este es mi canal pues te dan una patada en el trasero y ni las gracias te dan entonces a Carlos Quirarte lo saca Flor Rubio y su equipo y él pues llega por Andrés Tobar llega a Sale el Sol donde también estuvo bastante tiempecito hasta que pues en Sale el Sol llega una nueva productora por la salida de Andrés Tobar y también le dan las gracias y a la salida de Sandra Smester de Televisión Azteca que era la mano derecha de Alberto pues Carlos regresa regresa a Televisión Azteca y ahorita pues está en al extremo que corrieron a Juanito Barragán que ahora está en Multimedios y él ahora ha brincado nuevamente a Venga la Alegría fin de semana miren Carlitos Quirarte que ahora se está poniendo muy guapetón se ve que hace mucho ejercicio y todo pues sí, tiene un estilo un estilo muy tranquilo tampoco vas a ver cizaña, maldad ni fuego, fuego, fuego como en las calientitas pero por lo menos es una presencia agradable conocida y curiosamente Carlos Quirarte y Roberto Carlos el que actualmente está en Multimedios siempre dicen ya queremos hacer otra cosa ya queremos hacer otra cosa y terminan haciendo siempre lo mismo entonces está Carlos Quirarte ahora en los espectáculos en Venga la Alegría fin de semana que aquí dijimos que Marcelita Logo pues no, 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 no no era para el concepto y ya que hablamos de Venga la Agonía fin de semana fíjense que el concepto que tanto se criticó donde estaba Gaby Ramírez Rafa Cerdán y bueno pues Aristeo Cázares pues tenía más audiencia la verdad es que la audiencia le ha ido peor ¿no? y pues siguen los cambios y entre uno de esos cambios pues parece que Mati Álvarez surgida en Hexatlón igual que Aristeo Cázares va a seguir ahora sí que a su mentora a Sandra Smester y se va igual que Aristeo pues ya ven que hay un pleito ahorita entre Televisión Azteca y Telemundo por Aristeo Cázares que mira yo pensé que se estaban peleando a Omar Fierro o a la doña no sé pero hay un relajo acá por Aristeo Cázares y Mati Álvarez pues sigue los mismos pasos sigue los mismos pasos porque resulta que este Mati pues igual está ya para una versión allá en Telemundo porque ahora pues vamos a ver Hexatlón All Star ¿no? Sandra va a atascar de Hexatlón allá a Miami en Telemundo y ahí está a esta Mati Álvarez por lo cual dejará entonces venga la agonía fin de semana siguen siguen los cambios y bueno por cierto por cierto el que vieron yo mi comadre la fósforofa mientras limpiaba barría y sacudía a Netito la guardia Titi la guardia que fíjense que la semana pasada estaba cumpliendo ya 50 años de carrera y actualmente está en una telenovela que se llama Corona de Lágrimas de Televisa pues lo vieron allí en las oficinas de un alto alto ejecutivo de televisión azteca entonces algo hará acuérdense que vienen unos realities no van a guardar un poquito el de Hexatlón y van a poner uno de amor que hoy tú bueno para buscar el amor y mucha gente decía de regreso enamorándonos no 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 es un reality de amor pero durará aproximadamente un año imagínense más largo que ahora las telenovelas que ahora las más largas que son son de 80 capítulos pues este reality durará un año y no sabemos si es Titi la guardia Ernestito la guardia el que pueda ser el conductor o también fíjense que el lunes este lunes ingresan a las 8.55 de la mañana dos conductores ya ven que estuvieron podando muy poquito podaron venga la alegría entre semana que bueno la verdad ya ni quien se acuerde que te Roger González que tú William Valdés que tú Ismael el chino ni quien se acuerde de ellos y bueno pues yo dije ya con los que están es más que suficiente aunque el capi y Laura G. de gato ahorita se estén torciendo el hocico y volteando los ojos pues no se anuncia ya con bombo y platillo que ingresan dos dos personajes entonces no sabemos si en uno de estos estaría Ernesto la guardia o también se dice ese rumor hace comenta y no se ha confirmado que sería el regreso de Mauricio Barcelata porque Mauricio Barcelata recuerden que este también ya pasó por todos los matutinos estuvo también ahí en el de imagen estuvo en el heraldo televisión también haciendo un matutino estuvo en televisión azteca y pues puede ser puede ser Mauricio Barcelata y o Ernestito la guardia o no sé si nos vayan a sorprender no 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 nada de Marco Antonio Regil ya les dije la semana pasada que Marco Antonio Regil va para programas de concursos va para el de escupe perfecto escape perfecto y la rueda de la fortuna o también titi la guardia pues vaya para algún nuevo programa de concursos y bueno se supone que entra un hombre y una mujer dicen dicen ya lo veremos ya se los confirmaré la próxima semana en estas calientitas que orden 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 que podría ser Linette Puente pero pues Linette Puente es de la gente de Patty Chapoy o también pues no saben si Gaby Ramírez que fíjense que bien chistoso porque allá en Monterrey en Multimedios hacen unos premios que se llaman Pantallazos la mole que es bueno la pareja el parna de Adrián Marcelo primero y entre los premios pues se los dan entre ellos pero nominaron a Gaby Ramírez que bueno pues ella trabajó ahí fue la meserita de Mario Besares hizo muchas cosas luego vino aquí a México a hacer el chismorreo donde ahorita está Fabi Rucci Marta Guzmán Esteban Macías y ay tú que se gana el premio allá en el pantallazo y que todos ahí una rechifla y una recordada de 10 de mayo pues creo que no quieren mucho a Gaby Ramírez allá en Multimedios pero pues usted vaya a saber vaya a saber que esté pasando si entra Gaby Ramírez entra Linette Puente entra Titi la guardia Ernesto la guardia o entra Mauricio Barcelata o en verdad no sorprendan pero no cree usted que de Marco Antonio Regil e Iris la cajeta eso sí ni lo sueñe ni lo sueñe pero vamos a ver vamos a ver quienes entran y bueno pues ya también está yo dije ya está bien que se hayan despedido a ellos no porque se queden sin trabajo porque ya era demasiada gente entonces para qué traer dos más para creo que no era necesario traer dos más pero bueno vamos a ver hace algún tiempo igual anunciaban que viene nuevo integrante y era el perrito Bruno se acuerdan de Jan 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 y nos acordamos del perrito Bruno pero ahí estaba entonces vamos a ver en qué termina quien llega este lunes a venga la agonía que arda porque si es titi la guardia en verdad en verdad trabajar con Ernesto la guardia ay tú ay si barber troya es sumamente especial no es más o menos como marco regir él fue muchos años conductor de hoy y no se llevaba no se llevaba con Galilea Montijo ni con Andrea Legarreta eran los cortes a comerciales y miren que yo se de muy mi buena comadre que ahí estaban en los comerciales y él a su celular y las otras dos por acá entonces pues vamos a ver qué sucede ojalá y no sorprendan porque venga la agonía en verdad está agonizando si necesita un cambio radical Maru Rojas es muy difícil que venga a levantar ese muerto no entonces vamos a ver qué sucede necesita un cambio radical ya el matutino de imagen televisión sale el sol ya está muchas muchos días a lo alcanza en audiencia en verdad en verdad por cierto ya me llegaron las audiencias no muchas felicidades a la rosa de Guadalupe que está en su temporada número 16 un programa que es el gusto de muchos y otros el gusto culposo pero es el programa más exitoso de la televisión mexicana ya de 16 años ya 16 años tiene la rosa muchas felicidades porque esta semana y miran compite con Betty que Betty también le está yendo bien en audiencia pero eso ya se los contaré el martes en Armando el Drama ay tú pero seguimos calientitas calientitas y está calientita agarren los guantes de box preparen los guantes de box porque sigue el pleito bueno se acuerdan que New York a Marcos y la grafóloga Marifer Centeno se dieron un agarrón en la saga y entonces bueno pues yo aquí se los comenté la semana pasada pero las cosas no terminaron ahí eso fue el lunes porque los lunes ellos tienen su programa que se llama se tenía que decir donde pues Marifer era la titular y estaba rodeada de Sebastián Reséndiz Ernesto Buitrón el consentido de Maxime Woodside hoy día el concept fíjense Ernesto Buitrón ahora es la mano derecha de Maxime Woodside junto con Vicky López porque Ana María Alvarado solo va un día y Ernesto Buitrón va dos días y aparte graba lo del sábado que ahora Maxime pues le ha dado por la onda grupera donde está Liz una cantante de grupero que también está en el chismorreo que te canta que te hace secciones que ahora sí que pica 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 y no pues nunca ha llegado tan o sea no es tan conocida pero bueno pues le gusta y también está René que fue reportero de Daniel Biceño en el mameluco y fue estuvo también en teleguía y luego estuvo en televisión azteca en corazón grupero que fue el corazón pulquero que terminó hace poco pero bueno a él también lo corre Sandra y toda esta gente ya ahorita pues él está ahora con Maxime Goodside dando cosas de sobre lo grupero que es ahora su fuerte pero más adelantito les contaré esto hasta que arde de Maxime Goodside en martes híjole que horror pero ahorita nos vamos con Adela Micha después de todo este relajo que se da Adela Micha pues dice yo no tengo nada que ver este es mi canal pero ese sí fue un pleito como de verduleras y que Adela Micha no le había parecido lo que hizo Marífer Centeno entonces el lunes pues se tenía que presentar Marífer Centeno a hacer se tenía que decir y se dijo y en su lugar pues aparece Sebastián Reséndiz ya como titular sentado en el sillón del trono y aparece con Marichuy que también colabora con Lupita Reyes en Malicia en el País de las Maravillas está en TV y novelas y además también fue invitada ese mismo día al programa de Maxine Gutza y muy trabajadora Marichuy porque es muy muy buena Marichuy Candero entonces Marichuy y Sebastián son los que se presentan yo me imagino que Marichuy va por TV y novelas porque Gilberto Barrera el director creo que sigue enfermo ay tú pues desde que se sentó así llegó y plus las aplastó Sebastián Reséndiz dijo aquí está quien quiere estar quien no pues no se le puede obligar no y pues tú dices eso seguramente fue una pedrada ya más nochecita Marifer Centeno en la en su cuenta de Twitter no o en su cuenta de Instagram coloca un mensaje donde dice palabras más palabras menos que agradecía pero que ya no iba a regresar ay tú pues a las 12 de la noche que aparece el TV Notas y ahí ahí dice que pues que le tendieron una trampa a a Marifer Centeno que todo fue planeado y bueno se hace un escándalo al día siguiente el martes en la mañana Adela Micha en su programa de YouTube no en este noticiero chismoso porque parece un programa de espectáculos donde está Fausto Ponce Macacarriedo y ella es la titular y el guapísimo de Daniel ay tú pues ahí dice que ella ahora sí que es mentira lo que dice el TV Notas y que Marifer Centeno se fue como las peores que ni las gracias le dio que para empezar Marifer Centeno fue la que estuvo tingue y tingue este vamos a hacer el programa mira que no sé qué y ya cuando y ella le dijo pero es que no hay dinero no importa no importa y es que a veces sí a veces uno lo hace por amor al arte y lo digo también con conocimiento de causa si de verdad ustedes supieran que muchos me critican hay muchos canales de YouTube que jamás he cobrado ni un peso pero bueno entonces hacen el programa arranca uno arranca dos y ya cuando es este tercero pues se viene este relajo Adela Micha dice que a ella no le gustó absolutamente nada lo que pasó y que no podía ser que en un canal que se llama que pues lleva como su nombre Adela Micha a la saga pues se viera este tipo de cosas por lo cual dice que efectivamente ella le escribió Ernesto Buitrón a Sebastián Reséndiz y a Marífer Centeno y bueno que iban a quedarse de ver para decir esto está bien esto está mal y ay tú pues a la hora de la hora pues resulta que Marífer dice que ni siquiera le dio las gracias ni siquiera habló con ella y Marífer pues la verdad es que si ha estado dando declaraciones creo que incluso hablo con Maxine hablo con Ana María Alvarado hablo con Medio Mundo y bueno ella está dolida porque yo no sé cómo voy a tirar esa relación porque ella también es compañera de esta sección de se tenía que decir se parece mucho a una sección que hay en el programa hoy donde pues está Marífer Centeno algunas veces Marta Figueroa Janik Bergman algunas veces Claudia Silva Andrés Calona Sebastián Reséndiz Jonathan Barajas Ernesto Buitrón que ahora es Jarrito Nuevo donde te pondré y resulta que pues pues miren todo parece indicar que Marífer Centeno si está molesta con Sebas porque dice que originalmente la que estaba invitada solamente era Toñita que ese día miren Toñita que es tan tan brava estuvo así ya con ese muchachos ya con ese muchachos no Toñita mira hacia Mutis Toñita y la otra ya saben que en New York le encanta el foro le encanta el foco le encanta llamar la atención le encanta agredir porque yo tampoco voy a aplaudir la actitud de New York la actitud de New York fue patética ya es una mujer que no causa gracia ya es una mujer que que ya no evolucionó tampoco y bueno pues pues miren Marifers Centeno yo si bueno según lo que oí con René Franco que decía es que la que lleva la invitada es esta es este Sebastián Reséndiz entonces bueno pues ahí ahí pareciese pareciese no lo quiero asegurar que todo fue para sacar a Marifers ¿no? que todo era para quedarse ahora sí que con la silla ¿no? porque todos peleamos una silla y entonces pues ahí ahí quien sabe ya los quiero ver ahora que se reencuentren en hoy porque Marifers ya de una vez dijo que ya no va a regresar este lunes vamos a ver quién llega ¿no? si vuelve a regresar mi querida Marichuy Sebastián Ernesto Boitrón que ahora anda muy trabajador pero pues así las cosas Adela Micha y Marifers Centeno pues están ahora que pues ni se dirigen la palabra después de que resulta de que eran pues como dicen se querían mucho eran comadritas Marifers iba mucho al programa y bueno Adela dice que la sigue respetando pero que ya pues parece que se acabó la relación y todo por Niurka Marcos pero usted ¿a quién le da la razón? dígame por favor con quién 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 tiene la razón Adela Micha que no se haga esa romería en su canal Marifers Centeno que pues miren yo le he criticado tanto a Marifers de soberbia de todo pero también creo que está siendo coherente con su dignidad ¿no? porque si fue entrampada si fue su bajada si la misma titular del canal no le dio el espaldarazo pues agarras te levantas y te vas ¿para qué esperas? ¿no? hay que tener dignidad y eso habría que enseñárselo también Anita Alvarado que en un momentito no la vamos a echar a la hoguera y bueno pues siguiendo siguiendo ay tú con estas calientitas quien también nos puso calientes y ardientes fue vado este hombre sote de cartel de santa el regiomontano fíjense que él a través de de youtube pues sacó un video ¿no? de una nueva canción y bueno pues él hace un buen rato él ya había abierto una cuenta de esta que empieza con EO y luego tiene otra palabra con F porque decía que la cuenta de instagram la O censuraba demasiado y él pues estaba harto de la censura él además habla mucho miren es un nombre tan sexy ¿no? barba calvo alto y y habla mucho de su sexualidad y siempre rodeado de mujeres muy guapas y él siempre subía fotos muy muy subidas muy como este fuego muy candente está en el instagram y entonces el instagram pues ya saben que luego las bloquea motivo por el cual él abrió esta cuenta donde pues siempre se ha mostrado ¿no? ahora sí que de cabo a rabo pero pues se volvió tendencia se volvió locura porque saca esta nueva canción ¿no? y además saca una versión muy 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 subida de fuego muy subida de caliente en el OF donde pues se ve su miembro viril pero miren que vive lejos hasta Monterrey de la ciudad de México hasta Monterrey y enloqueció las redes ¿no? y empezaron a salir videos donde el mismo Facundo dice que ya lo ha visto y bueno pues también porque además tiene incrustadas unas perlas y se volvió la locura la locura y miren ya nos pusimos también rojos 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 el video anduvo circulando ¿no? vado de 46 casi 47 años incendió él sí como este fuego incendió las redes mi querido Eduardo Dávalos de Luna que es el nombre real de vado que siempre ha sido controvertido con la forma que habla con lo que dice las letras de sus canciones y yo les quiero decir que yo soy fan de cartel de santa así como me ven que escucho canciones de señoras dolidas ¿no? de dulce de Lupita de Alesio pues también me fascina cartel de santa y vado se me hace un nombre super mega ultra sexy y bueno ya sabíamos que estaba de ese tamaño pero bueno pues ahora lo presumió al doble y pues por ahí por ahí anda rolando el video pero acuérdense que los videos no los podemos andar pasando ¿no? porque no nos vaya a pasar como Ángel Aguilar que también se decía ¿no? que había sido un video íntimo de Ángel Aguilar después ella salió a dar declaraciones donde dice que no el papá también y pues ahora se ampararán en la ley Olimpia donde tiene todo el derecho Ángel Aguilar tiene todo el derecho de ampararse en la ley Olimpia porque nadie nadie tiene derecho si yo quiero pasarle un video a alguien si alguien me lo quiere pasar a mí adelante pero no tenemos ningún derecho de andar ahí pasándonos pasando videos que no son míos ¿no? pasando de otras personas entonces el de Vado pues sí circuló por todos lados pero él tiene una cuenta donde si usted paga una mensualidad lo puede ver bien a gusto ¿no? y el de Ángela pues miren ella dice que no no tenemos por qué no creerle pero también no la tienen por qué embarrar y ahora pues se ampararán en esta ley la famosa ley Olimpia no sé qué piense usted y bueno pues otra cosa que incendió las redes ya ahora sí que échenme aire después de lo de Vado el guapísimo elevado pues fue RBD se acuerdan que yo les había contado que esta gira iniciaría en septiembre pues ahí está tal como se los conté en el mundo con David así sucedió así ocurrió porque RBD sacó el listado ya de los conciertos esta gira que inicia y resulta que efectivamente estará pues miren estará básicamente en tres países que son Estados Unidos donde arranca la gira el 25 de agosto y de ahí recorrerá todo todo gran parte de Estados Unidos hasta el 24 de noviembre que estará en México el 26 de diciembre en Guadalajara y el 1 de diciembre aquí en la capital en la ciudad de México y el único país de América que aparte de México y Estados Unidos es Brasil por lo cual pues miles miles de fans porque miren yo no soy fan de rebelde pero he de reconocer que hay una generación que adora ama esta música que ama a este grupo que tu Anaí que tu Dulce María que tu Maite Perron y que tu Cristo Ferukerman que tu Cristi Chávez bueno pues estaba fúrico porque ellos esperaban que también fuera que a Perú que también fuera que a Colombia que también fuera que a Argentina y resulta que no que solamente estará en Estados Unidos donde es la mayor parte de la gira tres fechas en México y me parece que dos en Brasil entonces la gente estaba pues pública y bueno pues ya hice mis investigaciones y que es lo que sucede pues la gira es el arranque muchachos tal y como yo conté Maite Perroni ahorita pues va a tener a su bebé yo me imagino que tiene como tres tres o cuatro meses lo que pues podría estar dando a bueno obteniendo a su bebé como por junio o julio le da chance un poquito de recuperarse para arrancar con todo a partir del 27 de agosto pero miren acaba de terminar diciembre y ya el primero de diciembre la gente está aquí haciendo rascando el monedero y juntando en el cochinito entonces ¿qué es lo que sucederá? pues puede ser que esta gira no puede ser esta gira es casi un hecho que se va a extender que ellos han firmado por alrededor de tres años para la gira dicen no es un regreso solamente es por agradecimiento a este fan pero es una gira que será más extensa esta es la primera parte ¿no? como lo pueden ver acá esta es la primera parte de las tres los tres países que estarán pero es casi un hecho que si visitarán Colombia que si visitarán Perú que si visitarán Argentina entonces no se desesperen este 2024 que pues todavía gracias a Dios está un poquito lejanito ya ni tanto porque enero se nos fue como agua ya esta es la penúltima semana de enero imagínense pero bueno ya para el 2024 seguirá la gira de los RBD también dicen 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 que Ponchito Herrera el guapo de guapos de Poncho Herrera pues no es que se sume a la gira como tal la gira solamente estará por los ya mencionados Maite Perrón y Dulce María Ana y Christopher Uckerman y Kriste Chávez pero que si podría por ejemplo en el primero de diciembre en la ciudad de México pasar y decir hola buenas noches y ya que si siguen en pláticas no decirle no te unas no cantes las dos horas que nosotros vamos a cantar pero por lo menos pasa y saluda entonces eso yo creo que tendrá muy contentos a los fans de RBD a los fans porque recuerden que estaban muy sentidos con Ponchito Herrera porque sentían que los veía con asquito que les torcía la boca y les volteaba los ojos pero pues ahora tiene la oportunidad y la gira se va a extender se va a extender se va a extender van a ver como el queso ojaga cuando vean las carretonadas de dinero que se van a llevar no van a ver si no extienden esta gira por lo pronto aquí les estoy diciendo en las calientitas de la semana que RBD pues esto es la primera parte vendrán más países vendrán más ciudades y pues hay que rascar el cochinito porque no están tan caros los boletos pero tampoco es que tengamos esa cantidad ahorita verdad bueno pues ahí me cuentan porque pues yo no soy fan de RBD ni tampoco me interesa ir pero usted ya sé que va a haber cachetadas y jalones de pelo por esos boletos ay tú como van las calientitas como van estas calientitas lo más caliente mi vado o el pleito de la micha o Marifer Centeno dígame por favor qué team es o todo lo que está pasando en venga la agonía vamos a ver quién llega vamos a ver quién llega y el próximo sábado aquí aquí vamos a desmenuzar eso y para finalizar pues miren hace rato hablábamos de Maxine Goodsai hablábamos de de Ana María Alvarado no que Marifer Centeno está dando una un ejemplo de de que hace lo que predica con eso de que no es ni santo de mi devoción pero por lo menos por dignidad si no te da un espaldarazo la titular de la saga pues mejor agarras tu bolsita y te vas y eso debemos aplicarlo siempre y aunque digan ay es lioso ay no sé qué pues no o sea no tiene uno porque estar en un lugar número uno donde no lo quieren y número dos donde pues ya acaban las relaciones yo yo les digo que por eso aquí es mi canal y a qué se va todo esto porque el día martes se acuerdan que aquí les conté en las calientitas es que la gran adquisición de Maxine Goodside no porque Ernesto Buitrón y Vicky López se habían ingresado desde diciembre pero que pues su gran adquisición era esta mujer que realmente es una mujer retrógrada y ya lo he dicho acá y lo he dicho siempre y no me voy a echar para atrás es una mujer machista misógina con comentarios verdaderamente ofensivos y lastimosos y esa era la gran adquisición Shanick Berman y entonces este martes nuevamente le toca a Ana María Alvarado que cada vez la están empujando más la silla para que se salga a Shanick Berman y a Maxine Goodside Maxine Goodside que de verdad trae la espada desenvainada ya ven que hasta el Juan Osorio se burló de él no porque ahorita Maxine anda de una agresividad no es esa Maxine que pues que muchos años estuvo en radio hay una parte que es entendible no ya yo creo que ya no le tiene miedo a nada y que pues ahora sí que no le interesan muchas cosas ya ni las amistades ya vimos a Juan Osorio que casi casi se desmaya después de esto pero bueno fíjense que todo esto es por Sasha Sokol hace como 15 días agarran en el aeropuerto a este infeliz a este productor abusivo y no quiero ni mencionar su nombre ustedes saben perfectamente aquí me refiero los reporteros que muy profesionalmente hacen la guardia en el aeropuerto para ver quién llega quién no llega y ahí están hasta 12 horas los pobres a veces sin probar alimentos sin tomar agua y ahí de pie porque luego no hay ni dónde sentarte bueno ellos interceptan unos de estos compañeros a Luis De Llano y entre palabras más para allá dije el nombre entre palabras más palabras menos él dice que pues no está arrepentido de nada y estos mismos otros reporteros bueno igual haciendo la guardia pues llega Sasha Sokol a la Ciudad de México y es interceptada por los compañeros que hacen la guardia y de igual manera pues ella empieza a dar declaraciones la cuestiona los compañeros de la prensa pero hay una reportera no recuerdo de qué medio donde le pregunta oye qué opinas de que este fulano pues dice que no se arrepiente de nada cosa que a Sasha se le desencaja el rostro ¿no? y dice ¿qué te puedes esperar de un hombre que encamó a una niña a los 14 años ¿no? y entonces ya vemos aquí que se quiebra de dolor que aparte del dolor también se convierte en ira ¿no? en molestia y es terrible lo que sucede entonces la entrevista de Sasha esta semana le empieza a dar la vuelta a todos los medios ¿no? entonces la retoma hoy la retoma este sale el sol Gustavo Adolfo Pati y la retoma Maxine Goodside en el programa de Maxine Goodside y entonces bueno pues pasan esto y Maxine Goodside y la otra señora ¿no? la abuelita de los Spice Grill pues empiezan a decir una serie de perdón la palabra una serie de estupideces ¿no? y en el otro lado estaban Ana María Alvarado y Teresita Soto la novia de Christophe que miren Teresita Soto de por sí nunca habla ¿no? solo le da dos tres notas y aquí pues ahora con Shani que parece que actúa pues menos la deja hablar ¿no? ya dirán y usted y tú pues por eso aquí estoy solito bueno y entonces empiezan a decir o sea a justificar ¿no? a número uno a decir que estaba enamorada no señora Maxine no Shani Berman eso no es amor eso se llama abuso y hoy día se le llama grooming y es una manipulación una adolescente de 14 años que legalmente todavía es una niña pues está siendo abusada y manipulada por un infeliz por una bestia por un infame que tiene 40 años así que no digan esas sandeces no es por amor y entonces este par ¿no? sacan las garras por Luis de ya no ya no hay que alzar la voz y este par de mujeres que qué vergüenza que no tengan empatía con las víctimas y qué vergüenza que hablen así qué pena qué pena que las mujeres sean las que justifiquen estos actos aberrantes y deleznables qué patéticas se vieron Maxine Goodsay y Shanick Berman defendiendo a este monstruo porque no tiene otra palabra porque esa es Sasha Sokol cuántas Sasha Sokol hay cuántas Sasha Sokol hay salidas de ahí no el mismo este señor infeliz también que también trabajaba con Hilacho dijo que a las 14 años él había llevado a una que fue primera dama al mayor prostíbulo ¿no? ya se nos olvidó todo eso ya se nos olvidó esa era la gente que trabajaba ¿no? y también el señor Mayer ¿no? que también todo justificándolo con amor no eso no es amor eso es abuso y no señora Maxine no tampoco es de que ay porque los papás aceptan no y no porque los papás aceptan tienen que tener la razón es ahí un delito y como tal y no porque antes y abro las comillas diga uno era normal que nunca ha sido normal y como dijo Ana María siempre ha sido un delito entonces como tal se debe tratar Maxine y Shanick no porque sea su amigo y no porque Shanick siempre le esté lamiendo las patas ¿no? a todos los productores porque ella siempre ha dicho que por salir en la televisión es capaz de lo que sea y lo sabemos Shanick Berman lo sabemos que eres capaz de comer hasta tres platos de ya saben qué ¿no? y en verdad qué patético se vio eso y qué patético es los martes en todo para la mujer ¿no? aún así por ejemplo cuando está Ernesto es muy bueno Vicky es chistosa ¿no? pero qué patético y además esta agresividad si ya no quieren tener a Ana María Alvarado pues dígales vete de mí o arréglenlo se ve fatal esos ataques y ataques a una colaboradora se ven muy mal no una vez es gracia que te hacen una broma a las titulares se los digo ya dos es desgracia y más cuando son re incidentes con el mismo tema con el mismo tema no, ya no causa gracia y Ana María hazlo de Marifer Centeno ten dignidad Ana María Alvarado tú puedes tú tendrás tu espacio hemos visto que en YouTube te va muy bien ojalá y tuviésemos una cuarta parte de lo que tienes ¿no? entonces ahí creo que tienes el poder el poder capitalizar el poder hacer un programa de radio ¿no? ahí quiten a Ingrid la cajeta ¿no? que uno se duerme con ese programa espantoso y ahí está Ana María Alvarado y por favor dejen de dejen de justificar estos actos tan deleznable y no nada más es Maxime y no nada más es Shanique mucho tiempo cayó imagen televisión nos hagan de cuenta que la nota no estaba y ahí estaba embarrada Ana María Gustavo Adolfo Yona Vega Viestro y Alex Café nunca nos han dado una explicación del por qué al principio de la nota no se hablaba de ella como si no no sucediera y es terrible es terrible que en este 2023 sigan sucediendo estos actos tan deleznables tan aberrantes pero es más terrible que se sigan justificando estos actos no tienen justificación y no no es amor y no tampoco digan ay es que pues cuando se casan pues ellos ni se casaron Maxine ni Shanique ellos no se casaron ahí hubo un abuso era una niña de 14 años eso está muy mal en verdad y un abrazo a todos a todos a todos los que han sufrido este tipo de abusos y si hay padres que lo permiten hay padres tan deleznables que permiten que abusen de sus y sus hijas esos padres que no merecen llamarse padres entonces no porque ellos lo permitan Maxine y Shanique quiere decir que esté bien absolutamente no está bien las organizaciones que defienden los derechos de los niños han querido poner ahora sí que apuntalar eso eso no está bien nunca ha estado bien es un delito y no tiene por qué ocurrir así los papás vayan y firmen a las hijas como sucede en algunas regiones hasta por vacas no no está bien y no se debe de permitir muy muy mal el programa de Shanique y Maxine fatal los martes en verdad y le han estado tirando a Maxine pero pues creo que les digo está de una agresividad que pues ni ella se aguanta y un abrazotote a Sasha Sokol que ya por favor dejen de cuestionarla en por qué hasta ahorita por qué si estabas enamorada a Pati Chapoy se la pasa restregándole entrevistas donde decía que estaba enamorada claro en la manipulación ella creyó estar enamorada pero hubo un tiempo porque todos tenemos un proceso y en ese proceso se dio cuenta que no estaba enamorada y en lugar de estarla restregándole lo que decía creo que debíamos de apoyar y creo que debemos de aplaudir que este este caso de Sasha que es público con un hombre que abusó y que además este hombre pues era su mentor ¿no? qué bueno que se pone este tema para que se entienda que no está bien y que no debe de ocurrir y miren cómo cómo Sasha se quiebra cómo todavía le duele cada que este infame abre la boca entonces en verdad un abrazo un desde aquí a mi querida Sasha Sokol a la cual le aplaudo que nunca es tarde para sacar eso y qué bueno qué bueno y ojalá y ganes esa demanda ay amigos pues hasta aquí hasta aquí las calientitas de esta semana que están tremendas 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 como cada semana los esperamos la próxima semana el próximo sábado en las calientitas del espectáculo pero no olviden dar su like dejen su comentario intento como les digo responder todo y síganse suscribiendo recomienden recomienden el canal ojalá y les guste habrá gente que no y es muy muy respetable y miren a quien les guste pues les digo que yo sigo en algunos programas en algunos ya no estoy los viernes en la ensaladera de los famosos estoy los martes y los domingos en el mundo con david con david chiquita intensa y los jueves con sergio barrabás si les gustan las películas y las series ahí damos notas y críticas críticas desde un lado más humano ahí por favor que se desnote la fuerza todos los jueves en de armando bochinche en churros churros ahí en el canal de sergio barrabás por las barbas del barrabás vayan los jueves por favor dejen su like su comentario vean el programa y no se olviden que aquí en este canal los vemos vamos a meter más programas este martes este martes pues ya tenemos armando el drama ya hay muchas cosas en las td novelas ya habíamos dicho que gonzalo garcía vivanco sería el galán y parece que sí pero vamos a contarles mucho mucho más el martes el jueves viene algo retro y de ahí vamos a subir más viditos así que active la campanita para que le diga ya hay video y usted lo pueda ver no son videos tan tan largos como usted lo puede ver menos de una hora para que lo disfrute mientras está haciendo el guiso o en el momento que usted quiera bueno pues yo por lo pronto me despido y gracias 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 hasta el próximo sábado y no olviden ver todo hasta luego